El pirotécnico es más frecuente, por ello es importante conocer aquellos artefactos que pueden provocar accidentes. A continuación sepa cómo reconocer aquellos pirotécnicos recreativos autorizados por Sucamec. Estos son detonantes, no son para los niños, en ningún momento pueden utilizarlos porque va a la quema, a la manipulación de los dedos. Correcto, correcto, correcto. Y aquí tenemos los autorizados, que están debidamente legalizados por Sucamec y por todo eso. Por eso hemos puesto esto. Por ejemplo, estas son las tortas, tenemos también tortas de día, de día. Estas son para la noche, tenemos los tanquecitos, tenemos los volcanes, tenemos los champanes. Ahora, en cada uno se especifica el modo de uso. Correcto, correcto. Y nosotros también estamos capacitados para demostrar, enseñar a la gente que viene a comprar, a la persona, cómo es su estilo, su modo de manipulación para evitar accidentes. Estos pirotécnicos son vendidos en una feria que cuenta con la autorización expedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, Sucamec. La empresa El Láser Evento SAC es una de las primeras empresas acreditadas para la comercialización de estos artefactos importados de China. Todos los productos que llegan pasan por el control de la Sucamec. Todos, ninguno. Nosotros trabajamos con productos importados, no trabajamos con productos nacionales. Entonces pasa un control riguroso de la Sucamec y hay una ley que regula todo lo que es la pirotecnia. Como cada año, nos presentan novedades como la famosa torta. Estos gallitos también de igual manera, son luces de colores nada más, lucecitas, chispas. Estos volcancitos de igual manera. Pero nosotros les enseñamos dónde, porque no lo van a poner en un sitio donde hay tendredos de ropa, que se yo, papeles que puedan inflamar. Las abejitas también, estos son humos de colores. Sepa cuáles son los requisitos para la venta formal de pirotécnicos. Primeramente tener una resolución de autorización de depósito, tener una autorización para la comercialización de productos pirotécnicos, que todo eso lo emite a la Sucame, a través de las resoluciones. Y luego de eso, se tienen que tener los permisos de la municipalidad, el lugar donde uno va a montar la feria, y presentar todo eso dentro del expediente. Ese trámite demora entre dos a tres meses. La feria de pirotécnicos formales se encuentra en el Polideportivo de Huanchaco y permanecerá hasta el 31 de diciembre. ¿De 100 metros? ¿100 metros?